¿Ahora dónde vamos? Pues ahora vamos a la Casa Azul, que es el grupo de consumo de Navia, a recoger nuestra cesta semanal de fruta y verdura ecológica. La Casa Azul es una asociación, sin ámbito de lucro, de personas del occidente de Asturias que tenemos una preocupación, en primer lugar, por el territorio, porque consideramos que lo que está ocurriendo en el occidente de Asturias es lo que está ocurriendo en el resto de Europa y en el resto del mundo, que es el sometimiento de las comunidades y de las gentes al servicio del capital y que hay que resistirse a ello y buscar alternativas. Y entonces una alternativa que encontramos es la de organizarnos como consumidoras que somos, por ejemplo en Asturias que es una región donde se da la manzana, como todo el mundo sabe, que tengamos en cualquier supermercado, en cualquier superficie, manzanas de Chile o de Nueva Zelanda, esto es una locura, porque sale mucho más caro, evidentemente. Entonces queremos romper con eso, queremos que nuestra alimentación sea más sana para nosotras y para el planeta también, claro. La Casa Azul surge como tal, con este nombre también un poco, porque en Valdepares, que es una población del Consejo del Franco, había sido tienda, abandonada hace ya muchos años, que se llamaba La Casa Azul, donde la gente se juntaba y donde comprabas desde lámparas hasta tomarte un vino y el café y echar la partida y traerá el centro social tradicional del mundo rural. Y una compañera lo vio y empezó a pensar en que estaría bonito recuperar un bar tienda y nos fuimos uniendo personas que ya estábamos vinculadas, digamos, por el activismo social y político. Intentamos rehabilitar aquel espacio, pero Carreteras no nos dio el permiso correspondiente. Y entonces nos pusimos a buscar y al final encontramos en Navia, esta pequeña tienda que abrimos en tiempos con trabajo voluntario. Y la parte de atrás, que es el espacio social, de encuentro, donde hacemos reuniones, foros y discusiones varias. La hidra ecológica de un diagar asturiano, cerveza, tal. El aceite, pues también traemos de una cooperativa de Granada en estos momentos. Y, bueno, miramos siempre que sean proyectos de tipo social, ¿no? Y donde los trabajadores estén en unas condiciones dignas. Y la finca Cabión, que es un proyecto social muy interesante de producción ecológica que da empleo a personas con discapacidad intelectual, nos proporciona las verduras del grupo de consumo. Lo que nos une yo creo que es la idea de que la sociedad tiene que ser distinta, ¿no? Y que el mundo rural tiene un valor por sí mismo, no como un espacio que está en la parte de atrás de las ciudades. Por ejemplo, de Costa, el kilómetro mejor conservado de Costa del Estado español es el occidente de Asturias, ¿no? Cargárselo con grandes urbanizaciones, con la mina de oro de Salave, con este tipo de proyectos enloquecidos que los políticos y las gentes del capital quieren siempre llevar a cabo como su única idea de progreso, pues esto es una locura a la que nos resistimos. Entonces, yo creo que somos un grupo de personas que pensamos en resistir y humildemente ir creando nuestras alternativas, ¿no?